Pero tengo una hermana que me regaña cuando no le pongo tanto dulce a las aguas frescas y siempre me dice, ¡Las aguas frescas deben de ser dulces! Yo no las hago dulces, ¿ok? Que no te digas, Xochitl, que no son las aguas frescas dulces. Las aguas frescas deben de ser dulces. Mi nombre es Marta. Mi nombre es Xochitl. Mi nombre es Lucy y hoy estoy ranking aguas frescas. ¿Estás familiar con aguas frescas? Sí, siempre tienen las iglesias, en las iglesias, en los parques, en todo lugar. Claro que sí, con esas crecí. Sí, es lo que siempre tomo cuando voy a un restaurante, eso pido. ¿Qué es tu favorita aguas frescas? La de horchata, la número uno de horchata. De Jamaica. Bueno, para ser honesto con ustedes, no me gusta ninguna de esas aguas frescas. Horchata. Todo me gusta horchata. Mmm, riquísima. Está muy buena. Para mi gusto, está demasiado dulce. Sweet, but I don't like this one. Perfecta de dulce. Porque siendo aguas frescas, deben de ser endulzadas. Sí sabe a arroz. Ay, le faltó un poquito de canela molida. Cuando mueles el arroz, le pones canela para que se muela también. Está buena, no más que muy dulce. Un seis, porque está muy dulce. Pero tengo una hermana que me regaña cuando no le pongo tanto dulce a las aguas frescas. Y siempre, las aguas frescas deben de ser dulces. Ok, yo no las hago dulces. Ok. Que no te digas, Xochitl, que no son las aguas frescas dulces. Las aguas frescas deben de ser dulces. Si no quieres agua fresca, entonces tómate una botellita de agua natural y ya. Para mí la mejor. Excelente agua fresca, eh. A zero, because it doesn't have a taste. It tastes like water. Yeah, just like water, plain water with sugar. So it's a zero. Jamaica. Mmm, Jamaica, todavía trae hielito. Well, Jamaica, they say that it's good for remove kidney stones. También está buena, pero algo fuertecito de Jamaica. Qué riquísima está. Very sour. And I don't like Jamaica. Ahí voy con mis recetas. La agua de Jamaica es muy, muy nutritiva. Tiene muchas propiedades. Nomás eso sí. Cuando tomes agua de Jamaica, te encerquitas un baño. Porque eres diurético. O para los que no sepan lo que es diurético, te hace ir a hacer pipí todo el día. Un ocho, porque pues... No, no compraría yo de Jamaica. Uh, three, it's nasty. It's like a medicine. So, I mean, try it. If you have kidney stones, try that. It might work. It might not work. But at least you're trying something. Yes! Yes! Y si le pudiera poner más, le pongo más. Muy buena la agua de Jamaica. So we have a debate here in the Mama's studio. Oh. Which agua fresca is better? Are you team horchata or team Jamaica? Well, neither. I'm not team neither. Because I don't like horchata and I don't like Jamaica. Jamaica. Uh-huh! De este lado, Jamaica. Sí, 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 señor. Horchata. Horchata, pues por lo dulce, me encanta. Aunque esta es saludable. Que es buena para el hígado, para los riñones, y que sabe qué. Pero no, yo no la quiero como medicinal. Fresa con leche. Sabe mucho a fresa. Muy buena. Whoa! It's strong! Woo! Está riquísima. Have you tried this agua fresca before? Sí, porque a la horchata le puedes echar agua de fresa revuelta. Y sí combina bien el mezclado. Pero no dejo para nada mi horchata. La mejor y la mejor sigue siendo mi horchata. No sé si porque está con hielito, pero está muy buena y no está tan dulce. No sé qué tipo de leche sea, pero está muy buena. El sabor muy bueno y sabe mucho a fresa. The strawberry, you can taste the strawberry there, and you definitely taste the milk. So, probably this one is a one. It's super sweet, and the strawberry is just like, and it tastes like rotten milk, too. Le pongo nueve. Limón con chía. Mmm, healthy, huh? Muy agria, muy ácida. Ah, ya lo repito y lo digo. Si son aguas frescas, deben estar endulzadas. 100% endulzadas. Sabe a limonada. Muy bueno. This almost tastes like lemonade, and I don't taste the chia. I guess chia doesn't have a taste. I like this one. It's not too bad. Sabe mucho a limón, y no está tan dulce, o quizá por el hielito, no me supo tan dulce. I would give this a six. I think this would be perfect if you have a hangover. It's not too sweet, it's just perfect. Un seis. Nada de mi gusto fue. No tiene azúcar. So far out of all these aguas frescas, which one is your favorite? Oh, the limón con chía. It's not too strong. It's okay. I love lemonade, so, yes. Sigue siendo la de Jamaica mi favorita. Las demás están muy buenas, pero si puedo elegir, sigo eligiendo Jamaica. Would you recommend people to try aguas frescas? Sí. Mejor recomiendo yo aguas frescas que refrescos. Esto es más saludable que un refresco. De piña. A mí me encanta la piña. Diario, diario, diario procuro comer piña en la mañana. Esto está rica, porque mira, la pulpa de la piña. Sí está muy buena, muy dulce. It's sweet. Almost tastes like orange juice. Muy buena. Nada más muy dulce, dulce, dulce. Hasta se siente el sabor, pedacitos de piña. Sí, pero no la cambio por merchata. Un siete le doy, porque la piña, al pasarla, sí es calda. Primer video que casi todo me ha gustado. No, todo me ha gustado, no casi todo. Todo me ha gustado. Finalmente. A seven's not bad. Piña's okay. I can take this home. So, a seven. Sandia. Ay, en el verano bien fría tu agua. Al lado de la alberca que no tengo. ¡Wow! En primer lugar, a mí me encanta la sandía natural. En agua fresca jamás me ha gustado. Aunque esté dulce, jamás. Muy buena, pero sí se les pasó de dulce. Mmm, it's not too bad. Good. And you can see the real watermelon there. Not too bad. No me gusta. No compraría yo para nada agua de sandía ni regalada. Sandía es a ten. It's perfect. I like that. Hopefully they didn't put sugar, but I think it has a little bit of sugar. Un seis le doy también. No compraría yo de sandía ni haría yo en mi casa de sandía. No me gusta, no me atrae. Primer video que me gusta. Todo. Fruta mixta con leche. Y veo que tiene chía también. Mmm, sabe... Ay, ¿a qué sabe? You taste something, but I think it's the sugar, not the fruit. Pues en sí como que no sabe a frutas naturales, ¿verdad? Tiene mucho dulce que está buena por eso. Llama la atención porque está dulce. Me sabe un poco a manzana y a melón, nada más. Nasty. Does not taste like the fruit and it's just weird, so... Vuelvo a lo mismo, ok, sabe a fruta. Nomás, pues no la pido. Le doy un siete. Para mí sigue siendo la número uno, cien por ciento, la de horchata. Out of all the aguas frescas you tried, which was your favorite? Me llamó mucho la atención el sabor de limón con chía, pero mi favorita sigue siendo jamaica. Limón con chía is my favorite because it's perfect. It's just not too sweet and it just feels refreshing. La agua mía favorita que siempre, siempre he de tomar es de horchata. Número uno. And which one was the worst? Esta de combinación de frutas. No sé si no se deban de combinar esas frutas. Algo no estaba bien ahí. My least favorite is the fruta con leche. I don't think I like any of the aguas frescas for them to have milk. La peor fue la de limón con chía o no sé qué, pero no me gustó pa' nada. Ni tiene dulce. Ya dije, si son aguas deben de estar dulces. What kind of food would you recommend to pair with aguas frescas? Oh, tacos. Con el pozole, una agua fresca de horchata, bien helada. Pa' mis dos tacos de pollo con salsita, cebolla y cilantro. Mi agua agota así grandota de jamaica. Me enchilo poquito del taco y luego mi agua fresca. Vamos, vamos. Tacos, tacos. Chau, chau, chau.